Fandu, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiao de ti Y hasta el número, cámbiate Que yo te bendiga, manita No vengas a joder, que ahora estoy bebiendo rosé Siempre la me llamo pa' partir el de mi bebé Y yo que te olvide, y me tiré como a tres A tus amigas también, y eso que son como diez Como de la suya no me escriba Que tengo el bol en la mano y la juzga prendida Me fui desde el domingo a partir de arriba Y te contaron tus amigas que tú estás jodida Y te bendiga ¡Vengas a joder! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.